Esa chica de Frank. Le gusto. Le gustas. ¿Y cómo lo sabes? Lo sé. Los ojos, chico. Nunca mienten. ¿Hablas en serio? En serio. ¿Qué crees? Es la mujer del jefe. ¿De qué hablas? Nos va a mandar matar. Mendejadas, Manny, la mujer del jefe. Ese tipo es débil. Mírale la cara. El vicio y el sexo le dicen qué hacer. No te vuelvas loco otra vez. No olvides que el año pasado estábamos en una puta cárcel. ¿Lo recuerdas? Tú recuerda. Yo ya me olvidé. No olvides que el año pasado estábamos en una puta cárcel. No olvides que el año pasado estábamos en una puta cárcel. No olvides que el año pasado estábamos en una puta cárcel. No olvides que el año pasado estábamos en una puta cárcel. No olvides que el año pasado estábamos en una puta cárcel. No olvides que el año pasado estábamos en una puta cárcel. No olvides que el año pasado estábamos en una puta cárcel. Hay que ser feliz con lo que se tiene Tú sé feliz Yo quiero lo que me merezco Así que te mereces El mundo, chico Y lo que hay en él Estás loco